... ... ... María Eugenia García Hernández Héctor Hernández García Felipe Ángeles Franca del Río, Fronteriza, Héroes de la Revolución Hágase reconocimiento del adquirente que deberá habitar y construir en el predio que adquiere en un predio Se somete a votación quien esté a favor va a necesitar una forma acostumbrada levantando su mano En términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución Segundo, el mismo que cumple mitad de jurisdicción dite una nueva resolución fundada y motivada Señor Secretario, a favor de desahogar el quinto punto de la orden del mes Se autoriza el señor presidente municipal, señor síndico, señor regidores Que a su disposición el proyecto de acuerdo anteriormente le dio la dirección de protección civil y desarrollo urbano del municipio de Parque, Disque, Guerrero Segundo, con la palabra Se somete a votación quien esté a favor va a necesitar una forma acostumbrada levantar De mil quinientos pesos a cada uno de ellos Haciendo un total de sesenta mil pesos Toda vez que los comunitarios y desarrollo social Ya que presentan necesidades educativas especiales asociadas a Damos la bienvenida a los alumnos de ProAport, unanimidad Gracias, Irma Gracias Gracias.